El número 13 tiene connotaciones negativas en varias culturas. En la última cena eran 13 el número de comensales. La cábala contiene 13 espíritus malignos. En el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al anticristo y al número de la bestia, y los egipcios afirmaban que la carta número 13 del tarot refiere a la muerte. Un viernes 13 de 1307, bajo la orden del rey Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso, fue capturado un grupo de caballeros templarios y fueron llevados a la Santa Inquisición. Estos caballeros pertenecían a la orden del temple, que se fundó en 1118 por nueve caballeros franceses liderados por Hugo de Paz. Tras la primera cruzada, su propósito original era proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. Fueron reconocidos tanto por el patriarca Garmón de Piquiñí como por la iglesia católica en el concilio de Toa de 1129. Para el 24 de abril de 1147, el papa Eugenio III les concedió el derecho a portar permanentemente la cruz ancorada o paté, que simboliza el martirio de Cristo. Concedió también el derecho a utilizar el color rojo que significaba la sangre vertida y la vida de Cristo. La cruz estaba colocada en su manto sobre el hombro izquierdo encima del corazón. Los templarios combatientes eran los mejor entrenados para las cruzadas, mientras que aquellos no combatientes crearon una compleja estructura económica dentro del cristianismo. Los caballeros templarios eran el ejército del papa, una mezcla entre monje y soldado, encargados de las cruzadas por 200 años. Adquirieron su gran poderío por la protección que les otorgaba el papado, por la que ningún rey podía tocarlos. Además fueron los primeros en lograr un dominio estratégico en Europa, gracias a su sistema bancario en el que un viajero podía intercambiar su dinero por un vale y al final de su travesía recuperarlo entregando el vale a los templarios. Ellos eran los principales prestamistas y acreedores en Europa. Incluso el propio Felipe IV tenía una gran deuda con la orden del temple, situación que lo hizo decidir acusarlos ante el Vaticano por cargos como sodomía, orinar y escupir la cruz, adoración a símbolos paganos, relaciones homosexuales, realizar ritos heréticos, adorar a Baphomet y el más grave de todos, la herejía. Acusaciones todas que según la corona francesa provenían de la supuesta iniciación de los templarios. El objetivo era terminar con la orden del temple porque el rey tenía la intención de propagar el absolutismo y le estorbaban los templarios por su protección proveniente del Vaticano y sobre todo porque dejaban en evidencia a un rey lleno de deudas. El papa Clemente V se opuso en primer término porque quería hacer una cruzada en el territorio de Palestina. Sin embargo, el último gran maestro de la orden, Jacques de Molay, mejor conocido como Jacques de Molay, se negó a participar en otro proyecto llamado Rex Bellator o Rey Guerrero, en el que la corona de Aragón pretendía fusionar a todas las órdenes militares bajo el mismo mando de un rey soltero o viudo, situación que terminó por enemistar al papa contra los templarios. Para 1307, cuando Jacques de Molay llegó a Francia para iniciar la cruzada del papa Clemente V, escuchó las calumnias que el rey había hecho de la orden del temple. De Molay solicitó entonces un examen formal ante el papa para desacreditar tales calumnias. Sin embargo, Felipe IV decidió que ese examen no debía realizarse y envió correos a todo su reino con la orden de abrir esas cartas hasta el jueves 12 de octubre del mismo año, 1307. Al abrirlas, la orden era capturar a los templarios y decomisar sus bienes. El maestro Jacques de Molay y sus templarios fueron arrestados a la salida del funeral de la condesa de Valois. Durante la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, se arrestó a la mayoría de templarios. Sin embargo, algo no previsto por el rey Felipe IV fue que al intentar confiscar los bienes del banco de los templarios, estos habían sido llevados a otro lugar desconocido hasta nuestros días, aunque se cree que pueden estar en Escocia, que es el único lugar donde no se perseguía a los caballeros del temple. Durante los arrestos, los templarios no ofrecieron mucha resistencia, principalmente por las edades avanzadas de aquellos que permanecieron en Francia, puesto que los caballeros templarios jóvenes se encontraban en Chipre, preparándose para la cruzada de Clemente V a Palestina. Cuando el papa se enteró del arresto, reprendió fuertemente al rey Felipe IV y envió a los cardenales Berenguer y Suicí para reclamar a los templarios y sus bienes. En aquella negociación, el rey consiguió la facultad para juzgar a los miembros franceses de la orden del temple y administrar la mayoría de sus bienes. Fueron procesados por la Santa Inquisición mediante tortura desde aquel fatídico 13 de octubre de 1307 hasta 1314, cuando Jacques de Molay, Godofredo de Chagné, maestro de Normandía, Hugo de Pégot, visitador de Francia, y Godofredo de Gonneville, maestro de Aquitania, fueron condenados a cadena perpetua y no a la muerte gracias a la intervención del papa y otros nobles de Europa. Los cuatro máximos exponentes de la orden del temple fueron colocados en un patíbulo frente a la iglesia de Notre Dame, para comunicarles la sentencia a cadena perpetua, pero se adelantaron, y en box de Jacques de Molay renegaron las confesiones que habían dado ante la Santa Inquisición y dijeron públicamente, Nos consideramos culpables, pero no de los delitos que se nos imputan, sino de nuestra cobardía al haber cometido la infamia de traicionar al temple por salvar nuestras miserables vidas. Esta declaración rompió el pacto hecho entre el rey y el papa, que temerosos de que pudiera darse un motín, decidieron condenarlos a todos a muerte, por lo que ese mismo día se colocó una pira en la pequeña isla del río Sena llamada la Isla de los Judíos, donde los cuatro caballeros templarios fueron llevados a la hoguera. Uno de los datos más oscuros de esta historia es que una vez que estuvo en la hoguera Jacques de Molay, y antes de morir, se dirigió al rey Felipe IV y al papa Clemente V diciendo, Dios conoce que se nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia, no tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Dios, Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte, yo moriré con esta seguridad. Casualidad o no, antes de cumplirse un año de aquellos hechos, falleció el papa Clemente V a los 37 días, presa de un dolor en el vientre, del cual sus médicos dijeron que había fallecido a merced de unos horribles sufrimientos. El rey Felipe IV murió el 29 de noviembre al chocar con una rama de árbol mientras montaba a caballo en Fontainebleau. El golpe fue de tal magnitud que falleció de una parálisis general y con gran sufrimiento hasta el último momento de su vida.